Tras el preacuerdo alcanzado en la jornada de ayer para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Navantia entre Arabia y España, comienzan las valoraciones. La diputada nacional del PP, Teófila Martínez, ha destacado la importancia de que Navantia, por primera vez, haya diseñado el proyecto íntegramente, incluida la tecnología de estas embarcaciones militares. Ha alabado el trabajo llevado a cabo por el gobierno durante estos años para conseguir esta carga de trabajo vital para la Bahía de Cádiz, pero también ha criticado la postura de los partidos de izquierdas como PSOE y Podemos, que, según ha dicho, son como el perro del hortelano, y según ha apuntado, lo que les interesa es que todo vaya mal. Cuando hemos estado trabajando así y desde la oposición, lo único que hacían era prácticamente reírse de nosotros, tomarnos a chufla, no dar importancia al trabajo que estábamos haciendo, porque, claro, hoy se demuestra que la izquierda de la provincia de Cádiz son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. O sea, para ellos lo que les interesa es que todo vaya mal, porque cuanto peor vaya, se creen que es mejor para sus intereses electorales y políticos. Martínez ha insistido en que este contrato da ánimo a los astilleros y que uno de los grandes beneficiados será la industria auxiliar, que les hace más competitiva, según ha dicho. También ha destacado que se trata de un contrato al que optaban otros países y que, finalmente, España lo ha conseguido demostrando que los astilleros de San Fernando son claves a nivel mundial. En otro orden de cosas, la Popular también ha recordado que esta semana se ha aprobado un decreto en el Congreso para destinar el superávit de las entidades locales a inversiones y actuaciones que mejoren, según ha dicho, la calidad de vida de los vecinos. También ha hecho referencia a la proposición no de ley aprobada para defender el pequeño comercio tradicional. Gracias.